hola amigos bienvenidos a su canal platicando con magary aquí estamos una vez más para enseñarles lo que compre en el vivero local acompáñenme una peperomia watermelon unos helechos y esta es una ponytail palm miren baby otro helecho que no tengo los nombres no vienen con nombre y este helecho de este color limón que ustedes saben que me gustó muchísimo dos de este compré porque estaban hermosos y este otro helecho que vamos a trasplantar todos los vamos a trasplantar y esta peperomia que les parece si comenzamos por esta hermosa aquí miren donde vamos a poner las otras tengo varias para poner las otras y en esta vamos a poner esta que les parece como ven este no tiene drenaje pero no importa porque tengo muchas macetas sin drenaje vamos a poner un poquito vamos a poner un poquito vamos a poner todos sus estratos que tienen para que te centramos la ponencia de que teita más Tiene un sustrato muy bueno, riquísimo en desechos de madera. Tiene un sustrato muy bueno, riquísimo en desechos de madera. Que tenga experiencia con ella, pues me lo dejé en los comentarios y se lo voy a agradecer. Miren, ahí parece que ya quedó ahí ella. Ahí está, amigos. Creo que no se le debe de cubrir la cabecita, ¿verdad? Así como venía, así mismo. Las estoy dejando. Así que vamos a la fiesta. Este lecho, yo ya he tenido otros y no les había encontrado. No son fáciles. Les gusta mucho la humedad. A estos lechos les gusta muchísimo la humedad. Y el riego abundante. Les comento que este no es mi primer lecho. Ya he comprado anteriormente en ese vivero. En el vivero que los llevé ayer. En esa. Les cuento que este lecho no es el primero que tengo. Ya he tenido otros anteriormente. Y... Porque me encantan. Y desafortunadamente los... No sabía el cuidado. No les encontraba el... El ritmo de agua y todo. Y... Los perdía. Se me secaban. Y no quiero decir que ya le gané. Pero... Ya por lo menos, miren. Este... Ya tiene aquí unos brotesitos. Entonces... Estoy viendo que le gusta mucho la humedad. No encharcada. Pero mantener su sustrato húmedo. Entonces... A mí me encanta. A mí me encanta que da esas hojas verdes. De climón. Que ese es uno de mis colores favoritos. Entonces... Ahí la llevo a mis dos con los helechos. Entonces... Esta hermosa maceta aquí, miren. En el cual lo vamos a trasplantar. Como ven tiene hoyito abajo. Pero yo cuando tiene hoyito abajo. Yo les pongo un pedacito de... Si no tengo otra cosa. Le pongo un pedacito de paunti. Para que la tierra. No se me vaya. Por allí. No se me escape. Y... Vamos a ponerle ese poquito. Porque quiero que mantenga su mismo... Sustrato. Él tiene muy buen sustrato. Muy... Muy bonito. Entonces que mantenga todo lo que se pueda. Yo creo que le voy a quitar un poquito. Los helechos son hermosisísimos. Hay de muchas variedades. Ahora te les voy a mostrar otro que agarré también aquí. Hay cualquier cantidad de helechos. Y se ven hermosos como decoración para nuestro baño, para nuestra sala. Creo que si requieren luz. Estos si requieren luz. Así que vamos a ver como nos va con estos helechos. Parece que ahí quedó. Sí. Parece que ahí quedó nuestro helecho. Yo creo que sí. Un poquito más de tierra. Entonces, listo. Miren, qué bonito quedó. Después contaré cómo me está yendo con el amigos, ¿ok? Pero por ahora ya le tengo el golpecito, le gusta la humedad y lo mantengo humedecido. A veces le pongo una de estas con agua abajo y la dejo encima y a ella como que le gusta esa humedad también. Entonces, sí, cuando los meta voy a tratar de mantenerlos así adentro. A ver, aquí está. Uno más. Este es otro helecho, miren. Parece cilantro. Cilantrillo, muy bonito ver su color. No sé qué sea esto. No sé si sea una raíz, pero está hermoso. A mí me encantan los helechos bastante. Vamos a poner el estintro. Le ponemos para el drenaje y este sí va a necesitar bastante tierra. No le voy a quitar. No le voy a quitar nada del de ellos porque trae muy buen sustrato. Y le vamos rellenando. No le voy a quitar. No le voy a quitar. Miren ahí quedó perfecto Bueno aquí tenemos uno más Miren que les parece esta peperomia watermelon Parece que las peperomias son muy fácil, muy muy fácil, cuidado Y miren sus hojas que bonitas están Tengo otras dos peperomias, esta sería mi tercer peperomia Vamos a ver como nos va con esta Me encanta que tiene sus tallos rojos, miren El tallo es completamente rojo, rojo, rojo Y el cuidado no son muy exigentes porque ellos pueden resistir El sustrato totalmente seco Y no hay ningún problema, ya son muy resistentes Entonces este lo vamos a poner creo que en este Este no tiene hoyo, va a ser temporal esa maceta por ahora Y lo vamos a poner directamente tal cual está aquí Y ahora lo vamos a rellenar con el color de la Y va a quedar bastante justo Puesto 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 así es como queda nuestra peperomia watermelon o si ustedes la conocen con otro nombre ese es el nombre que yo la conozco vamos a continuar con estos helechos este helecho se llama Tiger, es lo que me dijeron aquí y este es su color natural, verde lima vamos a poner estos dos puntitos a ver aquí como nos funciona como esta tierra está un poco húmeda me va a ayudar a que pueda yo acomodar en las rodillas y ellas queden en el centro vamos a ver y vamos a ver si funciona nuestro experimento pues no les voy a quitar nada solamente les voy a abrir así para que se puedan acomodar las raíces y esta otra aquí vamos a poner así como para que queden flaquitas la voy a acomodar la voy a acomodar así espalda con espalda y la ponemos así a ver como ven que vieron ahí los huequitos pues están espalda con 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 ¿Está bien? Miren ella, listo, ya quedó así quedaron nuestros, miren, nuestro helecho Tiger, nuestra peperomia watermelon, nuestro helecho, que no sé los nombres de ellos todavía, este es un helecho cilantro, bueno este parece cilantro, no lo sé mis amigos, y aquí está nuestra patita de elefante, bueno no sé si esta sea la patita de elefante, pero ahí dice ponytail, entonces aquí está amigos, lo que compré en el vivero local, como ustedes pudieron ver ese video, espero les haya gustado el tour por mi vivero, ese es el lugar donde yo compro la mayoría de mis plantas, la mayoría, y tienen muchísima variedad de plantas allí, así que amigos espero que tengan un feliz, feliz fin de semana, principio de semana, en lo que estemos en estos días, cuídense mucho y nos estamos llenando un próximo video de Platicando con Magaly, cuídense mucho y hasta luego.